Hola gente, como están? Bienvenidos a otro video, hoy vamos a escuchar a Elegante, que es lo que es junto a Neutro Shorty, no se quien es, de este bilardo, si, Rintintin Bueno gente, vamos a escucharlo de una, no voy a comentar sobre el video que salió Elegante a UPA, creo que bueno, ya el que me conoce y sabe que no a la violencia Y bueno, si eso fue una de las maneras de sacarlo rápido para que no le pase nada, buena técnica de seguridad o patovica, no se quien era Así que bueno gente, vamos a darle play Siempre nos quiere cortar el mambo al ovillero Yo estoy toda la noche al Rintintintin, con todos los compas al Rintintin, tu guacha lo baila al Rintintintin, mostrando los lompa al Rintintin Toda la noche al Rintintintin, con todos los compas al Rintintin, tu guacha lo baila al Rintintintin, mostrando los lompa al Rintintin Ella me pregunta que porque soy bandolero, y me dice que quiere amor, pero yo solo amo al dinero Que no iba a llegar tan lejos, muchos giles me dijeron, hablando con elegante, sonando en el mundo entero Esto es cumbia 420, pa' mami y delincuente, nunca subestimo a nadie, hasta el más loco te sorprende A muchos les di la mano y la murieron sin dudar, ahora soy el feo que pone a la pelvija Ella se pone sata, sata y conmigo se escapa, capa, yo soy el... No sé quién es, nunca lo había escuchado, pero bien, bien, me gusta, me gusta, está bueno Me gusta que la voz se aclare, que se entienda, porque a veces, bueno, no importa, digo, me gustó mucho el artista realmente Estamos directos, Pablo, que el perro ladro, ladro, si pasa la cana, cana con los pibes de la escuadra, estamos en busca de la plata Cuando caigo al barrio el toque pinta alguna, camino por lo oscuro, la luz de la luna, paso desapercibido, no me cabe una Se hacen los que tiran y solo tiran plumas, yo paro en la esquina con todos mis compañeros Donde pico el porro me lo enrolo y me lo quemo, muchos nos critican pero somos pibes buenos Y siempre hago lo que quiero Yo estoy toda la noche al rin-tin-tin-tin, con todos los compas al rin-tin-tin, tu guacha lo baila al rin-tin-tin-tin Me quedé pensando algo, digo, es verdad eso lo que dijo Leante, que muchos lo critican pero realmente son pibes bien, son pibes buenos A mi lo que me hace, no me molesta porque cada quien haga lo que quiera Es por ejemplo, a ver, que alguien sea lo que no es, por ejemplo, no sé, alguien, no sé, un cheto, alguien criado en un country o lo que sea Que tenga la posibilidad de ir y vestirse todo de deportivo, de Nike, gorra, y salga haciéndose todo el maleo Ahí es cuando pasa la desgracia, porque no va la ropa, no va si va a hablar así, no va si caminas malo No pasa por eso, pasa por ciertos códigos, por ciertas cosas que tenés que saber Eso es lo único que lo sabés si naciste en un barrio, si te creaste en un barrio Por eso a veces yo cuando salgo y veo cierta, por ejemplo, cierta gente, ciertos guachos de mi edad Ponele todo tatuado y haciéndose de todos los malos Y vos los mirás así y, por ejemplo, te das cuenta que no son de nada O sea, y esas cosas como que cada quien tiene que tener su propia personalidad Y no dejarse llevar por lo que se ve en un video Porque, ah, porque si vos te vestís así, ganás más gente o más... Cada quien quiere ser como, eh, porque después como pasan los problemas y pasan las cosas Porque vos ser algo que no sos, cuando pasa algo no sabés cómo responder Entonces digo, no sé a quién me fui con todo eso, pero bueno ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? 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 ¿Scríbete? 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 Bueno, fíjense, esa fue la video de la relación de hoy, espero que les haya gustado, en la descripción estoy viendo todas mis redes sociales por si quieren seguirme y nos vemos en la próxima.